En el aire, ¿sabías que nuestras unidades aeronavales de ala fija en acciones de plan marina brindan apoyo logístico para poder concentrar en el estado de Guerrero la ayuda que donó la población civil para los afectados del huracán Otis y transporte de carga en general? De igual manera, este tipo de aeronaves han funcionado como ambulancia aérea siempre con el compromiso para servir a México.